y ahora nos dirigimos a una de las zonas turísticas del municipio de San Pedro Perulapán viajamos por unos 30 minutos hasta el cantón San Agustín el cual posee parte del lago de Ilopango aquí encontramos algunas opciones para entretenernos como un bonito paseo en lancha en este puede conocer una de las fuentes de trabajo principal de la zona el cultivo de tilapia posee la invitación para que vean aquí es un lugar turístico San Agustín de San Pedro Perulapán es un lago de la parte del lago de Ilopango y les invitamos que vengan acá a hacer turismo local verdad y también en internacionales que los ven en diferentes plataformas de las redes sociales les invitamos que vengan a este lugar hermoso esta es una bella vista que tenemos y damos recorridos en lancha tenemos un tour que anda como de 15 minutos 30 minutos hasta una hora si quieren una hora completa también se le damos un servicio completo además podemos ir a las islas por ejemplo a la isla del quemado la que más frecuente de la zona de aquí de San Agustín la que los turistas más visitan y hacemos exactamente la invitación para que no se quede en casa y venga a disfrutar en este hermoso lugar San Agustín de San Pedro Perulapán así por supuesto tienen que llamarme al número que va a aparecer en pantalla ahorita al 75 44 71 14 y en las redes sociales ahí como este Isaías González en Facebook verdad ahí pueden reservar también y pueden ahí también subimos videos para que los turistas vean que como también es el hermoso lugar San Agustín aquí también encontramos el emprendimiento de Niña Mari ella nos ofrece cómodas instalaciones a las orillas del lago donde se puede disfrutar de un baño además de gustar su exquisita gastronomía obviamente la tilapia es el platillo principal pero encontramos otras opciones como sopas, carnes y aves aquí les tenemos los ricos platillos pescado frito con arroz ensalada, mariscada, camarones, carne, pollito estamos aquí a la orden, si gustan pueden buscarme en este lugar estoy para atenderlos de lunes a domingo aquí estoy a lo que se les ofrezca de las 8 hasta las 6 de la tarde aquí hay peces, también tienen jaulas para que puedan llevar peces vivos, frescos para que puedan ir a preparar a sus hogares así es, aquí estamos para servirles, aquí estamos a la orden pueden también pasar una linda tarde, si gustan pasar una noche también aquí está excelente, no hay peligro, estamos para atenderlos aparte de todo eso, como les comentábamos, aparte del paisaje y todos los tours que ya mencionábamos podemos visitar los emprendimientos de los lugareños acá en el lago San Agustín como son los criaderos de tilapia hemos podido observar durante el recorrido como los pueden alimentar a estos alevines que luego estos pasan a ser llevados a los mercados locales para poder ser consumidos no quiero dejar pasar la oportunidad también para hacerles una atenta invitación a cada una de las personas acá dentro de nuestro país, El Salvador y pues por qué no, afuera de nuestras fronteras para que vengan y disfruten de San Pedro por la Pan un lugar que está muy lleno de cultura, de mucha historia de muchos paisajes turísticos próximamente de hecho tenemos, estamos a las vísperas de nuestras fiestas patronales y copatronales y pues los invito a que estén atentos a nuestras redes sociales para que ahí se estén informando de cada uno de los eventos que a lo largo del año estamos realizando en nuestro municipio San Pedro por la Pan y así fue nuestro recorrido por el encantador municipio de San Pedro, Perú, La Pan ubicado a unos 45 minutos de San Salvador y con muchas opciones para visitarles esperamos que usted se anime y lo haga pronto para este es El Salvador, Brenda Granados ¡Suscríbete al canal!